Sociedad Mexicana de Interiorismo Tecnolive, la luz es tuya, presenta Bien amigos de Interiorismo y Tendencias Pues aquí estamos desde este maravilloso set Campestre, de una terraza Todo tan rico, tan agradable ¿Cómo lo ves Norma? Estoy maravillada Pues a mí me encantó, fíjate que la verdad me encantó Y precisamente amigas, el tema del día de hoy, de esta tarde Va a ser los conceptos que hay en muebles de terraza Porque cómo han variado Desde que yo me acuerdo, me acuerdo que nomás eran dos sillitas Así como de plástico por si las lluvias Y tu mesita Y una mesita Y San se acabó Y ahora ve esta cosa tan hermosa Fíjate Norma que lo que comentaste O sea, todo mundo pensamos que la terraza era tu salita Y tu mesa con tus sillas Y donde ponías el asador y asabas carne Ahora ve, por ejemplo, que tiene Podríamos decir como un pequeño plafón O techo Pero que te produce sombra En este caso, donde tienes tu sala En este espacio abierto Donde tenemos un piso de sleigh Se llama sleigh de la India Muy fresco Que cuando se moja huele delicioso A poco Pero aparte, todo este tipo de tela Que es para exterior Que es umbrela O sea, que este si se moja no le pasa nada Fíjate que es un Antes no había eso Son textiles No, no había Y son textiles para exterior Y ahora los textiles para exterior Antes era como de palmeritas Hojas Y ahora pueden ser lisos Pueden ser con estampado Rayados Rayados Y todo lo que es el material De este elemento en el que estamos Es de PVC Pero tú puedes tener este elemento O el columpio que tenemos también a un costado Ese columpio tejido está hermosísimo Que está delicioso Como si fuera una hamaca Totalmente Pero imagínate ahí Con una base propia Para leer Para descansar Te puedes dormir Y bueno Todo este espacio abierto En una terraza Viendo tu jardín Es maravilloso Como Y con el sonido del agua Que pongas una cascadita O algo Bueno Logras unos efectos Muy interesantes Fíjate que a mí me gusta Para ponerlo en una casa de playa Oye ¿Y qué te parecería Por ejemplo Que en la parte superior Le pusieras una lamparita Claro Y en la noche Y unas veladoras Un buen vinito Y con el calorcito Y todo Puedes lograr un ambiente Muy interesante Digo La playa La brisa del mar Es maravilloso Pues muy interesante El tema de esta tarde Por supuesto Los conceptos En muebles de terraza Como pueden ver Muchos cojines Antes no poníamos Tantos cojines Ahora ya no son Los típicos muebles Plastificados Yo me acuerdo en casa Que nos queríamos Entrar a la terraza Pues no aguantabas Porque el ule El ule Todo sudando Así es Todo sudando Y ahorita ya es muy agradable Poderte sentar En este tipo de De texturas ¿Verdad? Y que son Especialmente diseñadas Son esas telas inteligentes Pues para tantos Y tantos climas diferentes Oye ¿Pero qué te pareció? Nos vamos a gente creativa Hay mucho que ver en este programa Gente creativa Interiorizarte Jardín urbano Cultivarte Antes y después Así que quédense con nosotros Porque se la va a pasar Muy a gusto Nosotros así no la pasamos Con usted Y usted Aquí en Interiorismo Y Tendencias ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! ¡Gracias! so much in this culture and this country and i want to see mexico really compete and participate with the rest of the world you know and i think that from a kind of uh how can i say intellectual and an aesthetic point of view i think mexican sensibilities are very contemporary and i can imagine them really shaping really shaping a contemporary world so uh i hope in the next 10 20 years we see some very big change here and in any way in any way i can help i will i'm here to help do you know yes i i came i came twice yes to guadalajara yes okay beautiful city actually great yeah nos vemos en guadalajara con karim rassi nos vemos en guadalajara vamos a guadalajara 24 25 26 24 25 26 de octubre de octubre en el congreso el congreso smi m a s s o s m a s m a s m a s m a sociedad mexicana de interioristas y'all Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.